Es un proyecto que nosotros fabricamos con 3 compañeros más y 2 profesores de la escuela donde el fin era calentar agua sin utilizar medios que sean la electricidad o el gas. Utilizar medios como el sol para calentar el agua. ¿Y cómo funciona? Bueno, el funcionamiento sería calentar agua mediante la cañería. La cañería de la parrilla calentamos agua con energía solar. Que luego el agua llega a un tanque donde se aila térmicamente para mantener el agua caliente. Se pone en el techo de un hogar, así lo que hace el sol es calentar las cañerías. El agua cuando pasa por las cañerías se calienta. Luego se dirige al tanque que tiene que estar aislado térmicamente para conservar la temperatura. Y después distribuir en el uso de la casa. ¿Esto no hace como inquietud de personas que no tienen el acceso a tener un termotanque, por ejemplo? Claro, termotanque, un calefón. Gente de bajos recursos que para calentar el agua sin utilizar gas o electricidad. ¿En qué punto está esto? Es experimental pero está bastante avanzado. Claro, después de varios experimentos. Nos llevó casi un año y medio, entre esas experiencias y todo, y llegar a este prototipo. ¿Qué temperatura asciende el agua? ¿Han tomado esas mediciones? Sí, sí, el agua llega a los 40 grados en 4 o 5 grados. Bueno, en el caso personal y de tus compañeros, ¿ya lo has usado? Sí. ¿Y cómo sale? ¿Calentiste el agua? Demasiado.